1.200 femicidios en 5 años solo en Argentina. Más de 250 ocurrieron en 2018. En 45 casos había una denuncia previa que no fue suficiente. Las mujeres percibimos un 25% menos de salario por nuestros trabajos. Además, solo el 1,2% llegan a ser jefas. Menos de la mitad que los hombres. En el 2018, el 144 recibió casi 170.000 llamadas. El 80% relacionados con casos de violencia con parejas o exparejas. Por esto y por mucho más, en Independiente no celebramos ni decimos feliz día. Seguimos luchando por la igualdad de derechos.